Eucaristía, alegría y vida Eucaristía, ofrenda de amor Eucaristía, alegría y vida Para la familia y el mundo Él es doctor en psicología, presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz Profesor universitario especializado en neuropsicofisiología cognitiva, medicina psicosomática y bioquímica cerebral Es autor de 17 libros dedicados a estudios del cerebro, comportamiento humano y vida interior Asesor en proyectos de formación, motivación y alto rendimiento en organizaciones nacionales e internacionales Conferencista internacional, ha realizado hasta el presente más de 2.500 conferencias en los cinco continentes Es académico de la Real, perdón, de la Academia Tiberina de Roma, Italia Y hoy le damos un fuerte aplauso con esta ponencia que nos va a compartir Paz Interior Buenas tardes, gracias Voy a presentarles un tema que es muy útil para las personas Y está relacionado al equilibrio emocional y a la paz interior He escrito un libro que se intitula La transformación interior a través de la vivencia humana Porque yo estaba interesado en animar a que la persona encuentre el camino de obtener frutos en su vida cristiana Me parece a veces extraño que como católicos hablemos del amor Y seamos personas muy tensas, muy nerviosas Personas que no están mostrando la paz interior Y por eso voy a demostrarles, desde el punto de vista de la neurociencia Que cuando una persona trabaja en sí mismo, sobre todo en su equilibrio emocional El fruto de ese equilibrio es la paz interior Voy a partir explicando que la vida emocional nos está llevando a pensar No está circulando, por favor, la siguiente La vida emocional nos habla de la capacidad que nosotros tenemos de sentir afectos La vida afectiva define que tú estás hecho para amar y para ser amado Y eres capaz de hacerlo Y la emoción se integra en el contexto de la vida afectiva Como algo que te mueve, es algo que te emociona La emoción llama en causa tu razón inteligente Me gusta como eres y te amo Piensas, te admiro, me siento unido a ti La esposa le dice al esposo, abrázame Y tiene una sensación O a veces tenemos el instinto Algo te ha sido de mucho agrado y otra cosa no Y la persona se molesta, tiene ira, se enoja Entonces la vida emocional nos lleva hacia muchas dimensiones Y hoy gracias a la tecnología moderna Podemos estudiar este cerebro en vivo Y saber por qué algunas personas tienen sentimientos nobles U otras personas pueden ser destructivas En este momento están viendo en la imagen de la parte inferior Una zona del cerebro que se llama sistema límbico El sistema límbico es la parte anatómica responsable de nuestra vida emocional Algunas personas que tienen lesiones Hay 26 componentes en esta estructura Pero hay una de ellas que se llaman las amígdalas Pero del cerebro Estas amígdalas pueden tener un tumor Y la persona se vuelve violenta Toma un fusil y mata a la gente en la calle Se le hace la autopsia y se ve que había un tumor Entonces todos estos centros son muy importantes Porque tienen que ver con nuestra vida emocional Y debemos aprender cómo funcionan Y qué es lo que podemos hacer para dirigirlas Nuestro mundo emocional depende no sólo de nuestra cultura De lo que aprendemos Sino de lo que es nuestra condición biogenética Nosotros heredamos de nuestros padres Ciertas características biológicas, físicas, químicas Pero esta base biogenética La naturaleza biológica que tú eres Está sometida a aprendizaje Y estas redes que también las mostraba ayer Les estaba diciendo que se producen como consecuencia del aprendizaje La mayor parte de ustedes son educadores Forman gente Cuando ustedes están dando una información El cerebro está formando estas redes Por eso cuando la red es muy buena Es positiva Tu hijo es un hombre positivo Pero si se forma en ejemplos muy malos Agresivos, violentos Sus huellas son malas Por eso el ejemplo es importante Por eso a mí me interesa que el católico Sea conocido por esa paz Por esa armonía que debe haber en él Que la persona te recuerde Por la luz que has llevado a su vida Y no por los conflictos ni las deficiencias Entonces es bueno que se sepa Que lo que hacemos, lo que decimos Yo lo he presentado en mis libros Cuando la palabra hiera y sana Impactan el cerebro Creando estas huellas neurales De las que nosotros somos responsables En el sentido educativo En este momento ustedes están viendo Millones de neuronas Son estudios de rastreo Que se hacen en neurociencia A través de un método de fluorescencia Que está mostrando una persona Que está escuchando una información Como ustedes Hijo quiero que vivas en valores Deja de fumar No te hagas amigo del alcohol Estamos en un congreso eucarístico Descubre a Cristo como persona Él está presente en la eucaristía Dale la reverencia que merece En todo esto lo que nosotros hacemos Al otorgar una información Estamos creando lo que ustedes ven A su izquierda en la imagen Que son estas famosas Huellas o grafos neurales Ahora En nuestra cultura Hay gente que tiene interés por algo Ustedes han venido a este congreso Y asumen información Cuando tú creas conciencia De esa información Tu cerebro trabaja como ves en la parte superior Eso se llama pensamiento complejo Si alguien te pide un consejo Espera que le des un consejo profundo y serio Pero hay gente que dice No, estas son tonteras Ayer decía una persona A mí no me importan estos temas De los milagros eucarísticos Y era un sacerdote Entonces me parece curioso Que una persona se manifieste de esta manera Si Dios lo hace Si la iglesia reconoce esto como milagro No es un dogma de fe Decir Ah, yo creo en esta aparición Pero si suceden estas cosas Sobre todo si uno enseña estos temas Debe asumir un cierto criterio Lúcido Claro No hay que ser credulón Pero creo que debemos ser responsables Cuando hablamos Lo que sucede es que hay gente Que se cultiva Que crece Y gente que no crece Y a veces nosotros estamos tan ensimismados Que creemos que nosotros siempre tenemos la razón Cuando el Señor hablaba de sus discípulos ¿Qué quiere decir discípulo? Discípulo es el que aprende Y por eso lo llamaban maestro Porque él enseñaba Aunque tengamos títulos universitarios Aunque seamos mayores Siempre debemos tener la humildad Para aprender Para crecer Para buscar Nuestra vida es aprender Es un devenir Entonces ¿Pero por qué? Yo nunca entro en debate con la gente Alguien me dice A mí no me importa esto Bueno, yo respeto lo tuyo Pero yo trato de sembrar ¿Pero por qué no me tengo que hacer un problema contigo? Porque tú puedes tener huellas ricas Cuando yo me encuentro con un científico que es ateo Pero tiene las huellas de arriba Y me dice Doctor Yo no creo en Dios Pero respeto lo que usted hace Me parece maravilloso Pero yo no me adhiero a la causa En cambio En cambio el que tiene huellas pobres El de pensamiento simple Agrede, pelea, discute Porque es un pobre hombre Y hay que orar por él Entonces Nosotros no debemos entrar en polémica Que la gente Te repito Aunque piense de otra manera Que comprenda Que en algún momento Pues Él encontrará su verdad Dios sabrá cuándo Pero al menos que de ti Salga una luz que lo pueda iluminar En las imágenes que ven En la primera Ven ya Conocen ese cerebro Que está muy activo Esta es una tomografía Que obtenemos estudiando Un cerebro de una persona Que está convencida de algo Aquí veo sacerdotes religiosas Muchos laicos comprometidos Si yo les pregunto Y les digo Crees en Dios Amas a Dios Y me dicen Con toda mi alma Con todo mi corazón Yo hago el estudio Del cerebro Y tengo el resultado De la primera imagen Esa persona Me está diciendo La verdad Esa persona Está convencida Esta nunca va a tener Una crisis vocacional Que quiere abandonarlo todo El hombre que ama A su mujer El hombre que ama Pues a su familia Va a tener siempre Conciencia Armonía Respeto Pero si el cerebro Es del otro tipo De pensamiento simple Amas a tu esposa Ajá No está convencido Entonces Creo que es muy importante Comprender Que debemos cultivarnos A veces la gente me dice Doctor Estoy haciendo una novena Para dejar de beber Voy a su casa Y tiene una docena De botellas De trago Y le digo ¿Cómo vas a hacer esto? No Es que yo estoy orando Para que me quite La gana De beber O sea Tú te tienes Que ayudar Dios siempre Te va a bendecir Pero tú tienes Que poner De tu parte Por eso Es muy significativa La frase De 2 Corintios 12, 8 Cuando Pablo dice Tres veces Le pedí al Señor Que me quitara Este aguijón Y me dijo No Te basta Mi gracia O sea Te he dado Una razón Inteligente Tienes mi espíritu Tienes el poder Utilízalo Pero no voy a mutilar Tu naturaleza espiritual Tu naturaleza Humana Entonces Debemos trabajar Para crecer Los que hoy vivimos Entregados a Dios Hemos luchado Para vivir en pureza En castidad Para ir a misa Regularmente Todos los días Para hacer una vida De oración Para soportar Persecuciones Contrastes Porque nos hemos convencido De que esto vale la pena Ahora Alguno me puede decir Doctor Yo tengo un cerebro Ajá Simple Lo reconozco Esos no han venido Es verdad Pero puede suceder Que tú empieces hoy Que tú digas Pero desde hoy Yo quiero cambiar Yo quiero mejorar Si algo me alegra De la conferencia De ayer Es cuando la gente Me dice Doctor Esto me ayudó Me consolidó En mi fe En mi presencia En la Eucaristía Pero tienes No te puedes Quedar resignado En un pensamiento Simple Tienes que buscar Conocer Crecer A mi me sorprende Un católico Por ejemplo Que no lee la Biblia Que no busca Un director espiritual Que está contento Con lo poco Que hace Alguna vez Al servicio De la iglesia Nosotros tenemos Que arder Tenemos que tener Pasión Por las cosas De Dios Y si vivemos Para algo Tiene que ser Para él Para el bien De nuestros hermanos Pero no lo vas a hacer Si no desarrollas Un pensamiento Complejo Nosotros tenemos Una razón Inteligente Es el lóbulo Frontal A mi me han dicho Los organizadores Que ustedes son Muy inteligentes Y que aprenden Todo Así que van a aprender El nombre científico Del lóbulo Frontal Lóbulo Prefrontal Bioaxiopráxico Volicional Pero más fácil La frente Este es el centro Más fino De tu inteligencia Cuando tú decides Algo importante Cuando tú te motivas Este centro Está trabajando Y este es el centro Que debería dar dirección A tu vida emocional La estructura Que ven en la radiografía En un recuadro Ese es el sistema límbico Y cuida tu sistema límbico Porque es sede De tu vida emocional Cuando el Señor dice Te doy un mandamiento Que amen los unos a los otros Está pensando No solo en esa bella naturaleza espiritual Que te invita a amar a Dios A reconocerlo como tu padre Y amar a tus hermanos También nos ha dado una anatomía Que reacciona Que nos ayuda Y van a ver Cómo reacciona Esta anatomía Cuando nosotros Tenemos experiencias Muy positivas De amor De acercamiento Esta estructura Es la que trabaja Cuando ustedes Tienen una vida sana Por ejemplo Me dicen Doctor Yo hago ejercicio Vivo en un lugar Donde el aire es limpio Aspiro profundamente Por la nariz Expiro por la boca Hago ejercicios De relajamiento Voy a la adoración Me gusta la contemplación Todo lo que es armónico Tanto en el ejercicio físico Como en lo espiritual O mental Todo eso Alimenta El sistema límbico Ustedes han venido A este encuentro Pasan varias horas Escuchando A oradores Y a veces Uno se fatiga Por las horas Por el ambiente Por el calor Pero uno tiene satisfacción Y ese gozo Y ese gozo No solo es intelectual Es también límbico Es también emocional Por lo tanto Estas estructuras Naturales Hay que conocerlas Hay que respetarlas Porque nos ayudan Mucho a crecer Cuando tú hablas Te quiero Tengo un noble sentimiento Hacia ti Me he apasionado Por esto Todos esos términos Están explicando Algo de ese Tu mundo emocional Pero Ahora Quisiera Decirte Que yo he trabajado Unos 40 años Estudiando el cerebro He trabajado Ustedes han pensado Que era mi edad Y gracias por ello Pero he trabajado 40 años Estudiando el cerebro Y si ustedes me dicen Doctor Desde el punto de vista Anatómico Denos un consejo ¿Qué es lo que más Debo cuidar? Mi inteligencia Mi instinto Lo que más debes cuidar Es tu vida emocional Porque tú Puedes ser inteligente O no Igual vas a sobrevivir Puedes ser instintivo Puedes ser fuerte O débil Igual vas a vivir Pero si emocionalmente No estás bien Tú vas a sufrir mucho Y vas a hacer Que otras personas sufran Por eso es que El amor Te tiene que llenar Algunas veces Una paciente Me dice Soy católica Pero me quiero matar Porque estoy desesperada Entonces Dios No llena tu vida Si tú estás buscando Otras cosas Cuando las personas Que tienen crisis Vocacionales Crisis en sus hogares Es porque el amor Que han elegido Ya no los está llenando Y por eso La vida emocional Es un tesoro Precioso Júntate con personas Que te ayudan A ser mejor A crecer A tener armonía En tu vida emocional A veces hay gente De pensamiento tóxico Que solamente Ven lo malo Lo feo Por caridad cristiana Las escuchamos Pero no debemos Aprender a pensar Como ellos Una joven De 24 años Dice Doctor Estoy feliz Porque mi novio Me ha prometido Que se va a casar Conmigo Que con nadie Ha sido así feliz Y yo le digo Me alegra por ti Que Dios te bendiga Y la mamá Le dice Ay hijita No le hagas caso No creas a los hombres Todos son unos mentirosos Como tu papá Ella es una persona Que ha tenido Una experiencia dramática Que la lastima Y está transmitiendo A otros lo mismo Eso se llama Pensamiento tóxico Y es algo Que nosotros Debemos evitar Cuando yo hablo Al público Quiero explicarle Que lo que aprendemos Que lo que aprendemos Tiene una conexión Bioquímica Y eléctrica Muy importante Las neuronas Que ustedes están viendo Se comunican a través De impulsos eléctricos Estos impulsos eléctricos Permiten que se declare Un procedimiento químico Entre las neuronas Quisiera que vean Este instante Estén atentos Las neuronas Gracias al impulso eléctrico Se van a juntar Y van a disparar Una sustancia química Veanla ahora Que se llama Neurotransmisor Cuando una persona Me dice Ricardo te amo Eso me lo dicen A mí todos los días Obviamente No sé por qué Se ríen Bueno Cuando una persona Me dice Que me ama Una El organismo De ella Dispara sustancia De la persona Que me está diciendo Algo En este momento En la imagen Que les voy a mostrar Ahora Van a ver La hipófisis La hipófisis Es una glándula Que está ubicada En la zona central Del cerebro Y produce Una sustancia Que se llama Oxitocina Ojalá puedan verla Acá Ahora Vean ¿Qué sucede En este momento? Al papá Le han dicho Hijo Al papá Le han dicho Acaba de nacer Tu hijo Anda a la clínica Y él por primera vez Abraza a su hijo En ese momento La hipófisis Segrega La oxitocina Está feliz Soy papá La mamá igual El hombre El hombre le toma La mano a su novia Y le dice Quisiera casarme Contigo El sacerdote Se consagra Soy sacerdote Cuando amamos Y tenemos Una experiencia Positiva Nuestra hipófisis Se activa De esta manera Y por eso Tenemos gozo Que contento estoy Me agrada Hacer esto Entonces Cuando nosotros Tenemos sentimientos Positivos Tenemos reacciones Químicas Que es como Una especie De energético Como una especie De gasolina Que le da fuerza Y energía A nuestro cerebro Por eso Estamos bien Por eso Es un índice Importante Cuando uno dice Yo no tengo ganas De hacer nada Soy un apático Algo está pasando Contigo Tienes que leer Mi libro Cuando la palabra Hiere Cuando la palabra Sana Porque tienes Que tomar Soluciones Al respecto En la primera Imagen En la imagen Anterior Les mostraba El sistema Límbico Emocional Pero ahora Les estoy mostrando Una estructura De base Del cerebro Que se llama Sistema pulsional O instintivo Es una estructura Que nos Que es muy importante Porque tiene que ver Con nuestra Sobrevivencia Cuando nosotros Tenemos miedo Yo cuando tengo Sede Y tomo agua Cuando tengo miedo Y me escapo De mi suegra Cuando tengo Algo que hacer Yo reacciono Porque mi instinto Me avisa Ricardo Estás en peligro Este centro Este instinto Es sumamente importante Porque cuida Nuestra sobrevivencia Quisiera Quisiera que vean Estas imágenes Porque son Estructuras De nuestro cerebro Que son responsables De nuestros De nuestras Reacciones Acá quisiera Mostrarles Dos estructuras Que conocemos Como amígdalas Las amígdalas Las ven En el círculo Rojizo Son dos estructuras Que tienen que ver Con nuestra vida Emocional El abuelo Abraza A su nieto Y en ese momento Sus amígdalas Aprenden Que está viviendo Un momento Muy feliz Entonces Un día Él se acuerda Y dice Que feliz fui Cuando tomé En mis brazos A mi primer nieto Pero si yo estoy Yendo por una calle Y un hombre Me asalta Y me dice Dame tu celular El hombre es muy pequeñito Pero tiene una pistola Yo soy más alto Más grande Más fuerte Yo veo su amenaza Pero veo que él es muy pequeño Y yo lo empujo Para escapar Pero al caer Él me dispara Con su pistola Yo no he pensado Que él tenía una pistola Y que me podía matar Me he hecho llevar Por la fuerza Por mi criterio Yo soy más grande Que él Yo puedo con él Cuando reaccionamos De manera Instintiva Reaccionamos De manera Ciega Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿A ti qué te importa? Pero ¿Por qué me hablas así? Porque me da la gana Pero yo nunca te hablo así Por tonto Cuando al otro día Me dice Mi amor Perdóname Soy una necia Siempre lo eres La persona Habla y dice Y no piensa Lo que está diciendo En ese momento La persona es Amigdaliana Es instintiva Y esto debemos Aprender a evitar Yo soy católico Hace 22 años Y cuando era ateo No tuve tanto problema Como hoy tengo Es la verdad Yo pienso que Me gusta que me hayan dado La oportunidad En este congreso De tratar este tema Porque tiene que ser Muy luminoso Para nuestra vida interior Para nuestra vida emocional Quisiera que vean En esta imagen Las glándulas Suprarrenales Son las que ven En la parte superior De los riñones Son unas glándulas Que segregan Una sustancia Que ustedes conocen Muy bien La adrenalina El cortisol Estas sustancias Son importantes Porque si yo Estoy escapando De un ladrón Y tengo que correr Mucho Y me caigo Y me lastimo La rodilla Pero sigo corriendo A levantarme Es porque La adrenalina Y el cortisol Me están dando fuerza Para correr Para escapar Pero estoy en mi casa Y mi esposa Me dice Mi amor Vamos a cumplir Treinta años De matrimonio ¿Tanto? ¿Por qué no nos vamos De vacaciones O a Cancún O a Miami? Y yo le digo A mí me gustaría Ir a Miami Y ella me dice Pero yo pensé Que me ibas A decir a Cancún Digo Pero tú me has dicho Que yo decida Y me gustaría Ir a Miami No, lo que pasa Es que yo sé Que tu primera novia Y la segunda Y la tercera Vivían en Miami Y tú quieres ir Por eso Y algo que tenía Que ser muy bonito Se ha vuelto Una pelea En ese momento Ya la persona No razona Las glándulas Suprarrenales Se activan Como si estuviera En conflicto Y lo que iba a ser Un aniversario grato Se volvió Una pelea Ella empieza A levantar La voz Y gesticula Si ustedes notan Que la persona Se pone pálida Es que está lista Para la peor agresión El organismo Cuando se pone pálido Es porque Modifica El sistema De circulación Sanguínea Si me haces Una herida Puedo sangrar Y la sangre Se concentra En cavidades Internas Los vasos capilares Se cierran Porque debe ir Mucho oxígeno Al cerebro Y sangre Para que pienses En estrategias Entonces Es una reacción De tu organismo Que te está Cuidando Para la sobrevivencia Pero yo estoy Con mi esposa No tiene por qué Ser tan violenta La situación Pero ella Se ha alterado Porque es celosa Entonces Cuando ustedes Vean una persona Que se pone pálida Ya no hablen Ni cinco segundos Digan De esto Hablamos mañana Y le pueden decir Mejor Tú ser cara pálida Yo no hablar contigo Yo no Con cara pálida Yo no hablar Es una buena receta Vean esta imagen Este es un hombre Que está peleando Pero Vean lo que hace Está siendo agresivo Con alguien Hello Gene How are you Esto significa Que nosotros Podemos controlar Nuestras reacciones Nuestras emociones Pero a veces Somos muy ciegos Pero para entrar A esta A este autocontrol Necesitamos Rescatar El valor De nuestra naturaleza Espiritual Me fascina Cuando en Hechos 1.8 Leemos y dice Recibirás el poder Cuando el Espíritu Santo Venga sobre ti Y me ha sido También de mucha Inspiración Leer Galatas 5.22 23 Cuando habla Y dice El fruto del Espíritu Es el amor Es la paz Es la armonía Yo estoy escribiendo Hace nueve años Un libro Dedicado al Espíritu Santo Y me ha sorprendido Leer muchos libros Que se intitulan Al Dios Desconocido Me parece muy triste Que el católico Hubiera hecho Del Espíritu Santo Un desconocido Porque nosotros Dice Primera Corintios 12.3 El hombre No puede decir Ni siquiera Jesús es el Señor Sin ayuda Del Espíritu Santo Y Zacarías 4.7 Dice No será con la fuerza Con el poder Sino con mi espíritu Entonces Si somos católicos Esta razón inteligente Esta emoción Este instinto Esas amígdalas Deben ser bendecidas Por nuestra naturaleza espiritual Porque eso es lo que a nosotros Nos va a permitir Elevarnos para vivir Dentro de criterios Criterios superiores Y es en ese espíritu Que tú vas a encontrar La paz El Señor Ha resucitado Se aparece A los A los suyos Y dice La paz Esté Con ustedes Entonces La paz Tiene que ser Una referencia Una armonía A mí me es muy triste Ir a ambientes católicos Incluso Ambientes Muy especiales De vida religiosa Donde hay divisiones Donde hay conflictos Yo Por la vida Que hago De llevar La palabra De Dios A gente Que no va A las iglesias Me debo confrontar Mucho Con ambientes hostiles Que me muestran Publicaciones Cosas que escriben Católicos Con Con sentimientos Que no muestran Ese amor Esa paz Esa armonía Entonces Si nosotros Estamos hablando Por ejemplo De la Eucaristía A mí me impresiona Esa oración Que decimos Antes de comulgar Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Y a menudo Veo que la gente No se sana De su mal carácter De sus desequilibrios Interiores Y no se sanan Ni de gripa Porque Nuestro corazón No se entrega Sin condiciones Ustedes han comulgado Muchas veces Tienen que preguntarse ¿Cuáles son Los frutos De la Eucaristía En mi vida? Hay gente maravillosa Su país Es un país Muy bendecido Yo vengo a México Dos veces al año Y es junto a Colombia Uno de los países Que más me invita A dictar conferencias Porque tienen Sede espiritual Y son un pueblo hermoso Por eso La Virgen Quiso quedarse En México Y estoy seguro Que cuando Dios Pensó en crear el mundo Pensó en México De manera preferente Entonces Si ustedes Si ustedes Tienen estos dones Tan hermosos Y no les digo esto Por un halago Sino porque lo siento Creo que es importante Que empecemos A plantearnos Con pensamiento Complejo ¿Cuáles son Los frutos De mi Eucaristía? Todo esto Tiene que darme Armonía Que tiene que Traerme paz Entonces les decía Que este espíritu Tiene que iluminar Tu anatomía Tu biología Tu naturaleza Decía ayer Que nuestro organismo Nuestra naturaleza No está reñida Con la naturaleza espiritual Entonces Tienes centros Especializados Que te capacitan Para amar Pero necesito Que rescates El equilibrio El equilibrio Es un modo Armónico De reaccionar Es un modo De vivir De manera Satisfactoria Amo a mi esposo Y hasta anciano Amo a mi esposa Pero estoy feliz Con ella Doctores Que yo me he casado Con un hombre A quien no amé Como a mi primer novio Pero esto es Lo que tienes ahora ¿Por qué no valoras Lo que tienes? A veces somos Muy desproporcionados Hemos tenido Veinte experiencias De alegría Una es mala Y nos quedamos Con la mala No con las veinte buenas Tu equipo De fútbol Ha ganado Y la gente Destroza La ciudad De alegría Te han despedido Del trabajo Te enojas Tanto Que quieres Suicidarte Cuando tenemos Reacciones Extremas No estamos Haciendo honor Al equilibrio Pero para tener Equilibrio Debemos tener Pensamiento Complejo Entonces ahora Voy a hacerles Un pequeño Planteamiento La vida emocional Te confronta Con lo que es Tu vida personal Y quisiera En silencio Que hagamos Un pequeño Ejercicio Quisiera Que te preguntes ¿Qué es Lo que tú Más Amas? Respóndete En silencio Lo que yo Más amo Es esto Esto que tú Amas Llena Tu vida Te motiva Te satisface Te hace tomar Iniciativas Ese amor Es una vivencia Perenne En ti Que hace que tú Seas una persona Armónica Que sigas Amando Y renueves Ese amor Todos los días Ese amor Que tienes Te trae Equilibrio Te serena Ante el conflicto Busca soluciones Ante la alegría La disfrutas Sin exceso Te echo Preguntas Te motiva Te llena Te impulsa Es perenne Pero ahora Ya no te voy A preguntar Yo te voy A conocer Y voy A ver Si en tu comportamiento Encuentro Paz Interior El fruto Del amor Es La paz Interior Y yo no necesito Preguntarte Porque yo voy A ver En tu comportamiento Si hay esa paz Interior Yo veo que a veces Estamos muy apurados Corremos Vamos Pero no tenemos Y estos tiempos Para meditar Y reflexionar Estamos ocupados Con nuestros celulares Con el ipad Con el ipod Con la novela Con los programas Y ya no tenemos Estos tiempos Para meditar Es muy bella La frase Y quisiera dejarlas Antes de terminar Quisiera dejarla En su corazón Me encantó mucho Cuando leí Galatas 2.20 Porque dice Yo ya no vivo Es Cristo Que vive en mí Nosotros como cristianos Somos templo Del Espíritu Santo Y creo que En esa inhabitación A través de nosotros Él debería dar frutos Por eso nos fascinó Juan Pablo II Teresa de Calcuta Tantos laicos Y sacerdotes Religiosas Que hoy conocemos Que traen Tanta paz Y armonía En nuestras vidas Es porque Dios vive En la persona Si tú no logras Este equilibrio Lo que te espera Es lo que ves En la parte inferior La neurosis La desadaptación El conflicto La envidia Los celos Si el Señor Dice que Él es el camino La verdad Y la vida Si hemos aprendido Que el pan de vida La Eucaristía Nos da vida ¿Por qué nos reflejamos En nuestra vida común? Esa paz interior Esa presencia de Dios Cuando tengan la oportunidad Conozcan este libro De la transformación interior Porque es un método Para que además De la naturaleza espiritual Conozcas y veas Por qué eres Como eres Porque a pesar De la comunión Tu neuroquímica Te sigue traicionando Porque no la estás trabajando No la estás elaborando Cuando una persona Tiene paz interior Está en el camino De la transformación interior Y van a entenderme mejor Para la transformación Si piensan En la cita de Efesios Donde dice Quítate la ropa vieja Y ponte la ropa nueva Es el momento En el cual Nosotros estamos hablando Ya no quiero ser igual Quiero ser distinto Quiero ser otro Porque tenemos muchas cosas Que no son deseables Para nuestra vida cristiana Pero tenemos otras bellas Que hacen que nos encontremos acá Virtudes que nos hacen sensibles A las inspiraciones del Espíritu Santo Entonces creo que Estos momentos de reflexión Son importantes Pero no pienses que tu cambio Es automático Tienes que trabajar Yo he sido ateo Hasta los 44 años Y tuve que cambiar Mi vida radicalmente Pero dos años Me puse de rodillas Ante el Santísimo Pidiéndole que me diera la luz Para vivir Como él quisiera que viviera No fue fácil Hay que luchar Hasta el día de hoy Pero Dios es muy generoso Él siempre llega puntual No llega ni antes Ni después Pero llega siempre A nuestra vida Y pienso que el Señor Con todo lo que nosotros Aprendemos Como en estos días Nos obsequia Semillas de amor Semillas llenas de su Espíritu Porque él quiere Sembrar en nuestras vidas Un árbol El árbol de nuestra vida Que sea un árbol Que tenga raíces profundas Que sea de pensamiento complejo Que su tronco noaja Que su tronco sea robusto Para que sus ramas sean múltiples Y puedan cubrir muchos universos Muchos ambientes Donde tú no puedes llegar Pero sí las ramas Que produzcan hojas verdes Atractivas Frutos muy sabrosos Entonces cuando salgas de acá Mira tu vida Y pregúntate ¿Qué árbol Estás sembrando Para la gloria de Dios Y bien de tus hermanos? Muchas gracias Gracias querido Dios Muy bien Doctor Pase por favor Doctor Pues queremos agradecerle Al doctor Castañón Esta segunda conferencia Muy interesante Y muy amena También como la del día de ayer Y le entregamos Este pequeño obsequio Muchísimas gracias Eucaristía Eucaristía Eucaristía